El Big Leaguer Charity 2014 inició el 7 de noviembre en Oaxaca con una conferencia de prensa y una recepción en el Museo de Filatelia en la que estuvieron presentes los mexicanos que han jugado en las grandes ligas. En conferencia de prensa, el creador de este proyecto, Luis Ignacio Ayala, destacó que el principal objetivo de este certamen fue reunir a peloteros y expeloteros que militaron en la gran carpa para inspirar a jóvenes y practicar el béisbol, además de apoyar a una noble causa. Queremos que esto siga funcionando como organización, que esto venga a unirnos los lazos entre peloteros, sociedad y ligas mexicanas de México. No estamos haciendo ningún movimiento que venga a perjudicar a nadie, simplemente queremos aportar todo lo que nosotros hemos pasado, que la juventud de ahora venga y que tenga la oportunidad de ver a sus ídolos de la infancia, que venga a acercarse a pedir un consejo. Chicote Ayala lamentó la ausencia en esta fiesta beisbolera del oaxaqueño Vinicio Castilla y de Fernando El Toro Valenzuela. Los Big Leaguer Charity estamos comprendidos ahora por 38 en este segundo evento. Desafortunadamente nos pudimos encontrar con presencias y figuras que muchos esperaban tener por problemas de salud, por problemas de trabajo. En este caso les pido su comprensión hacia ellos, pero ellos siguen siendo parte de los Big Leaguer Charity. En este caso pues Fernando Valenzuela no nos pudo acompañar, problemas de salud, Vinicio Castilla, problemas de trabajo. Acompañado de Karim García, Jorge Cantú, Teodoro Higuera, Ismael Valdés y Esteban Loaiza, coincidieron que Oaxaca tiene mucha cultura y ahora tratan de inyectar fuerza en el béisbol porque el deporte y la cultura van de la mano. Pero venimos con la disponibilidad de atender, de fomentar y de seguir participando en eventos socioculturales, deportivos y a la vez también que venga la comunidad a que sea la beneficiada. El expelotero agradeció al filántropo Alfredo Harf Elú por todas las facilidades para la realización de esta importante actividad en el corazón de la Verde Antequera. Al finalizar dicha conferencia, los asistentes de este magno evento degustaron de bebidas y comida tradicional de la región en una amena velada. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.